Vengo acá, en este humilde acto, a invitarlos... Gracias, Tania. Invitarlos, invitarlas al sábado 4, no, domingo 4, domingo 4 de julio, a las 12 horas, hora argentina, después se fijan en cambio, para una nueva Rapaz, método Rapaz, creado por Mua, que no fue por Mua, es por Dios. Yo soy solamente una humilde voz. Y que en esta oportunidad va a ser a voluntad, a retribución amorosa de la voluntad de ustedes, de su corazón, de las ganas que tengan por cambiar las creencias limitantes de no puedo, no tengo, no me alcanza y demás. Y que ustedes hagan... Esto tiene como una doble lectura. Primero, para no ponerle un precio a algo, tres lecturas. Segundo, para que sea accesible para todo el mundo y que no haya excusas de, ah, no, no voy porque no puedo. Ok, te quito el no puedo. A ver qué haces con esto. Gratuito no, porque el gratuito nos quita valor, ¿entendés? Gratuito nos quita la posibilidad de devolver la energía y el amor que nos están dando. Y las carencias comienzan en nuestros no puedo, no tengo, no merezco. El gratuito es no merezco. Entonces, digo, ok, me voy a dejar a conciencia de la gente. Ellos y sus almas van a saber qué es lo que tienen que hacer. Si ellos quieren realmente ir en contra de su ego que le está diciendo no puedo, no tengo, no merezco, van a tener una retribución amorosa copada. Pero porque ellos se lo merecen, ¿entendés? Nunca te pensaste, qué sé yo, no sé, un perfume, que tuvieras un perfume súper, súper, que te encantara y que solamente lo usaras en ocasiones especiales para que no se te terminara. Y un día dijiste, pará, 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 pará. A ver si yo me lo merezco hoy, ¿por qué no lo voy a usar hoy? Hoy me lo merezco y hoy lo voy a usar porque para eso está. Porque si tengo algo para que no se gaste, por sí, después no lo voy a tener, estoy generando carencia. Y si digo, no, no, no puedo, no puedo pagar, estoy generando carencia. Entonces, es como una especie de experimento espiritual para todos, para que no tengan excusas para decir, no, no puedo estar, y para ver, a ver si terminan con las carencias. De una buena vez, por todas. Para quienes no conocen el método RAPAS es explicarles más o menos cómo cambiando nuestro chip, haciéndonos responsables de nuestra vida, podemos cambiar nuestra vida. Es cambiando la percepción. RAPAS significa responsabilidad, hacernos responsables de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo lo que nos sucede. Amor propio, perdón, agradecimiento y soltar. Son las cinco PACAS que necesitamos para que cualquier, 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 cualquier práctica, sea de Hoponopono, códigos sagrados, constelaciones, cualquier meditación, mantras de cualquier tipo, de lo que sea funcione. Porque primero hay que cambiar esto para ayudar a cambiar todo el resto. Si nosotros estamos repitiendo como loros el Hoponopono, lo siento, te amo, perdón y gracias, todo el tiempo así, pero, y estamos, no puedo, no quiero, no me alcanza, no esto, no el otro, no va a cambiar nada. Bueno, no les voy a adelantar. Este, bueno, la Mari te pone ya el perfume, así que querés que te diga, te pone ya el perfume y porque te lo atendiosas toda, te empoderás, te pintás, te sentís lo más, ¿entendés? Y decís, soy lo más, escúchame, soy lo más, soy perfecta, soy luz. En fin. Bueno, eso. Invitarlos, invitarlas para todas, para todos, este, el domingo 4 de julio, a las 12 horas, hora argentina, por Zoom. pero se tienen que previamente anotar en la página yosoyrapas.com ahí dejan su nombre, su mail, y se registran, y después les va a llegar un mail avisándolos que ya están anotados y que el mismo día, horas antes, le van a recibir el link de Zoom. Este, tenemos Zoom hasta 100 personas, ¿eh? así que se me anotan ahora porque, besitos, besitos. No se manda la grabación, así que están o están. Nada, eso, los quiero mucho, nos vemos entonces el domingo, la vamos a pasar muy lindo, no tienes nada que perder, todo por ganar, y empezar a mover las energías, vamos a empezar a mover estas energías estancadas de boicot, de carencia, de, 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 de falta de confianza, de, ay, no sé qué voy a hacer, no puedo, no quiero andar, me voy a morir, basta, pare de sufrir, señor, pare de sufrir. Vinimos a este mundo a encontrarnos, a recordar quiénes somos y a ser felices. Ayudar a los demás y a ser felices, a encontrarnos en el otro y darnos cuenta que somos uno. Y, bueno, vamos a ponernos las pilas, basta de boludear, basta, se terminó la joda. Nos ponemos a laburar, nos ponemos a trabajar por nosotros, de mí, para mí, por mí, para los demás, en fin. Bueno, ahora, esto va a quedar grabado, lo vuelven a ver, cualquier cosa, si acaban de llegar, lo vuelven a ver para tener la invitación bien clara y, anótense ya, anótense ya que si no, se acaban los lugares, se acaban los lugares. Bueno, van a estar los que tengan que estar. Es todo perfecto y correcto tal cual es. Así que, bueno, nada, los dejo en su corazón, en su decisión, en su alma, que es lo que tienen que hacer. Estoy, la próxima va a ser, no va a ser una meditación, sino que va a ser, espero poder tenerla para este fin de semana, ya la grabé. Es algo que a mí me ayudó muchísimo en momentos antes de la meditación, antes de entrar en meditación, en un nuevo momento que yo estaba muy oscuro, muy oscuro de mi vida, muy, muy deprimida, pero muy deprimida. Me ponía a escuchar todas las noches a un señor que se llama Facundo Cabral, se llamaba, pero se llama en nuestros corazones, Facundo Cabral con un, un, no sé, no se podría decir una canción, un texto, un algo, una belleza que se llama No estás deprimido, estás distraído. Y a mí me ayudaba mucho, 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 mucho para focalizar y dejar de ver todo tan negro, para recordar un poquito, ¿viste cómo? Acordarnos de qué va la cosa y a qué vinimos, ponerme en eje. Cada vez que estaba triste, ahí, esto es, por acá es, esta es la verdad, dejá de pensar boludeces, esto. Así que a mí me hizo mucho bien, mucho bien. Es, es, es largo, pero yo me lo ponía todas las noches, me lo puse mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, hasta que empecé a estar más tranquila y bueno, después este, vino toda la, la, la historia que ustedes conocen de, de Hoponopono, ¿no? pero, Susi, no se fue, no se fue, él está en el otro barrio, ¿entendés? Él está iluminándonos, la gente no muere, solamente el cuerpo perece, eh, bueno, nada, los quiero, ay, me cuesta dejarlos, es como que, los quiero, nos vemos entonces, estos días igual les voy a estar recordando, con historias y con, y con post, ya sé que no estoy poniendo muchos post, que digamos, pero bueno, estoy trabajando para usted, este, 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 bueno, nada, 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 los quiero, los quiero mucho, nos amo, está bueno ese, nos amo, porque somos uno, así que, bueno, eso, dejá de alargar las cosas, Guadalupe, domingo 4 de julio, masterclass de rapas, 12 horas argentina, por zoom, se anotan en yo soy rapas.com, ponen su nombre, y su mail, le va a llegar, la, la, ¿cómo se llama? La confirmación de que están anotados, y, y bueno, retribución amorosa a voluntad, nada de hacerse boludo, eh, nada de hacértelo boludo, que, eh, el karma, lo que salga de su corazón, yo, acá estoy, para dejarles, todo mi amor, besito gente, los amo, cuídense, hagan, una vida genial,